Momento de eclipse, eclipse parcial de luna y luna llena en piscis, poderoso momento para aprovechar estas energías favorables disponibles y también súper intensas por supuesto como está siendo septiembre. Son momentos de muchos cambios, de intensidad, de hacer una revisión profunda de nuestra vida. Este eclipse se va a dar el 17 de septiembre y también la madrugada del 18. Por lo que estuve hablando con una amiga astróloga, que yo siempre te lo comparto desde un lugar de lectura energética y desde mi sentir, más no soy astróloga, sí tengo una amiga astróloga que me pasa alguna información con respecto por ejemplo a esta situación del eclipse en piscis. Que me comentó que no se daba un eclipse en piscis desde el 2016, así que bueno, momentos de muchos cambios, de accionar desde el corazón, de hacer lo que amamos todos los días, muy importante. Los eclipses lunares, aproximadamente ocurren dos veces al año y es cuando se da una alineación entre la tierra, el sol y la luna y la luna queda haciendo sombra. Entonces, vamos a revisar nuestras creencias, nuestras limitaciones, nuestros dones, nuestros talentos, todo ese potencial maravilloso que está en nuestro interior. Vamos a poner nuestra atención, que es muy importante esto. Podemos darle nuestra atención a algo puntual para que eso crezca y se expanda y eso se transforma en nuestra realidad. Por eso es tan importante ser conscientes donde estamos poniendo nuestra atención y nuestra intención, porque allí va nuestra energía y eso es lo que crece. Entonces, cada uno es libre de elegir en dónde se posiciona y desde dónde vivir, si desde el miedo o desde el amor. Y así como la luna entra haciendo una sombra en la tierra, van a estar movilizándose, además que hay luna llena, van a estar movilizándose mucho las aguas. Entonces, como ya está habiendo mucho movimiento de muchísimas lluvias en ciertos lugares de la tierra, y eso trae mucho caos a nivel mental, a nivel emocional, porque se ven afectadas las personas que están viviendo esas situaciones. Y si estás en un lugar donde no hay un exceso de lluvias en este momento, e inundaciones, sí la luna mueve las aguas internas, que son nuestras emociones. Así que es natural que estos días estés quizás con cansancio, con mucho movimiento emocional, que estés llorando de la nada, que parece que no hay ningún motivo, y empezás a llorar y a llorar. Permítete eso, porque llorar ayuda a sanar. Estos días son súper favorables para que puedas cantar, si te gusta cantar, bailar, pintar, tocar un instrumento, para que puedas hacer terapia, algún taller que te guste, que te esté resonando en el corazón. Y aprovecho para compartirte que ahora, el 21 de septiembre, para comenzar la primavera, renacer, florecer, expandir el amor, y también en el hemisferio norte, para soltar todo lo viejo y renovar la energía, voy a estar dando el taller de Reiki Mariel, donde canalizamos la energía de la Madre María, con el Arcángel Rafael, que trabajan en conjunto, ya que es el Arcángel Rafael, el complemento divino de María. Así que si te resuena esta propuesta en el corazón, y quieres alinearte, armonizar tus chakras todos los días, ya que te queda para siempre el taller, y puedes repasarlo todas las veces que quieras, también, este sistema de Reiki, nos ayuda a sanar las relaciones, entre padres e hijos, y viceversa. Es muy profundo, muy sanador, nos ayuda a armonizarnos completamente, y como yo siempre digo, esto lo tienen que comprobar ustedes, no me crean nada ciegamente, comprueben lo que les digo, es muy importante pasar todo por la experiencia, no solo escuchar cosas por ahí, y creernos todo lo que escuchamos. Así que, si te resuena esto, escribe aquí debajo la palabra Reiki, y te paso toda la información del taller de Reiki Mariel, que es online, así que puedes hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Y los cupos son limitados, y se está llenando, así que apurate para no perder tu lugar. Y en este día de eclipse, te invito a que medites, a que reflexiones, a que agradezcas, a que sintonices con la gratitud. Agradece por todo, ya que muchas veces, como lo he dicho, en diferentes oportunidades, no somos conscientes de la cantidad de cosas que tenemos, y que somos millonarios y bendecidos por tener agua todos los días para tomar alimentos, por poder estar sanos, por poder tomar el sol todos los días, por tener un techo, un hogar maravilloso, donde refugiarnos, donde descansar, tantas cosas para agradecer todos los días. Así que agradece, reflexiona, anota todo lo que sientas crear en tu vida, estos días que está potente la energía. Y por supuesto que eso lo puedes hacer todos los días. Escribir, la escritura automática, la escritura terapéutica es maravillosa. Conéctate con tus guías. Haz una pregunta observando una pared lisa, que no haya tantas distracciones. Y por ejemplo, puedes escribir en el primer renglón de la hoja ¿Qué tengo que aprender hoy? Pones los signos de interrogación, pones la fecha arriba y deja que tu mano comience a escribir. Conéctate con tus guías, con tu ser superior. Conéctate con tu amada presencia yo soy. Conéctate con Dios todos los días y agradece. Esto es muy importante. Puede ser que me lo hayas escuchado, que lo hayas escuchado muchas veces de mí en infinidad de videos. Más, no me voy a cansar de repetirlo una y otra vez. Cuanto más agradeces, más bendiciones tienes en tu vida para seguir agradeciendo, para seguir expandiéndote, para seguir creciendo, para seguir evolucionando. Son cambios intensos y fuertes que traen estas energías. De septiembre, puede ser que sientas un llamado profundo de hacer un cambio en tu actividad laboral, que quieras mudarte a otro lugar en conexión más profunda con la naturaleza, mudarte de provincia, de ciudad, de departamento, de país. Comienza a escuchar a tu corazón y avanza paso a paso con acciones concretas para poder cumplir esos sueños, para manifestarlos. Recuerda que eres creadora, creador de tu realidad, que tu felicidad no depende de nadie ni de nada externo a ti. Medita todos los días, lleva tus manos al pecho, agradece, cierra los ojos, unos minutos, haz silencio, respira profundo. Conéctate con tu respiración sagrada, ya que con una inhalación llegaste al mundo y con una exhalación el día que tu alma decida partir va a ser a través de esa exhalación. Así que en ese intervalo está la vida. Agradece por este nuevo día en la vida, haz afirmaciones, decretos poderosos todos los días para reprogramar tu subconsciente, aprovecha estas energías disponibles y vamos a aprovechar para hacer estas afirmaciones con el yo soy, que es el verdadero nombre de Dios. Decreta, aquí debajo, yo soy armonía, yo soy abundancia, yo soy sabiduría, yo soy paz. Escribe todo eso aquí debajo, cuanto más escribas, más reprogramas eso en tu subconsciente y más se te graba y todos los días lee esas afirmaciones y hazlas en voz audible. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete, que es gratis, comparte este video con tus seres amados para que todos se beneficien de esta información y hagamos de este mundo un mundo lleno de paz, de amor, de sabiduría, de comprensión, de empatía. Abrazo enorme de corazón a corazón, Dios bendice tu bien. Recuerda que viniste a brillar y a ser feliz.